El matrimonio, teología y vida, tema 16, el deber moral del cuidado de los hijos, Antonio Miralles. La tarea de transmitir la vida humana no se agota con la generación de la prole. Hay que atender y educar a los hijos hasta que alcancen la madurez personal propia del hombre, el estado de virtud, como dice Santo Tomás. Se trata de un hecho característico del modo humano de transmitir la vida, diverso del que se da en el mundo animal. Comprende el amor a los hijos, el cuidado de su salud física y espiritual y de su educación integral. 16.1. El amor de los hijos. El amor de los padres a los hijos posee todas las características de cualquier sentimiento auténticamente humano, disposición estable de benevolencia mutua fundada en la comunión en el bien. La intimidad y la totalidad específicas del amor conyugal no se dan, obviamente, en el amor a los hijos, pero la comunión en el bien propia de la amistad paterno-filial alcanza la esfera de valores muy íntimos para la persona. Para captar el alto valor de esa relación es preciso recordar que Dios se ha revelado como un padre amoroso del que realmente somos hijos. En la familiares consorcio número 14, Juan Pablo II dice Los hijos, por tanto, aprenderán a conocer cómo Dios es nuestro padre a través de sus padres. El amor de los padres ha de ser afectivo y efectivo. Afectivo porque se manifiesta en el cuidado espiritual y corporal de los hijos. Efectivo porque germina en demostraciones de afecto que asumen formas muy variadas dependiendo de la edad y de las costumbres. Faltas graves de amor hacia los hijos. A. El abandono y descuido completo de los hijos. B. Las injurias e imprecaciones. Frecuentemente quedan a nivel de mero insulto y no constituyen materia grave, sino corresponden a verdadera maldad. C. Los maltratamientos y castigos corporales desproporcionados. D. Las desigualdades de afecto indebidas hacia los diferentes hijos. En B, C y D puede haber parvedad de materia, siendo en ese caso faltas leves. C. 16.2. Cuidado de la salud y del desarrollo corporal de los hijos. Es un deber que admite, evidentemente, parvedad de materia, pero cuyo descuido puede constituir un pecado mortal por los graves daños que le causaría a los hijos. Por ejemplo, no proveer a las necesarias vacunaciones de los hijos pequeños, someter a los hijos a trabajos demasiado pesados para su edad y, lógicamente, privarles del alimento necesario por descuido o negligencia. 16.3. Responsabilidad de los padres respecto a la educación de los hijos. 16.3.1. El derecho de ver educativo de los padres. Puesto que los padres han dado la vida a los hijos, tienen la gravísima obligación de educar a la prole y, por tanto, hay que reconocerlos como los primeros y principales educadores de sus hijos. 17.3. Gravísimas educaciones 3.A. Juan Pablo II, en Familiar y Consorcio, número 36, comenta los calificativos con que define ese derecho de ver el texto conciliar. Nos referimos a gravísimas educaciones. Esencial, porque está relacionado con la transmisión de la vida humana. La criatura humana tiene necesidad de la familia, fundada en el matrimonio, para recibir la vida y para alcanzar la madurez personal también. Original y primario, respecto al deber educativo de los otros, por la unicidad de la relación de amor que subsiste entre padres e hijos. No es una obligación o derecho asignado por ninguna autoridad humana. Insustituible e inalienable, porque no puede ser totalmente delegado o usurpado por otros. La relación de amor de los padres con los hijos es única e insustituible. De aquí se deriva el derecho de los padres a la elección para sus hijos de la escuela que responda a sus propias convicciones, pero sin que esto implique la delegación de la tarea educativa en otros. Teniendo en cuenta la gravedad de la tarea educativa y de su inmediata repercusión sobre el bien de los hijos, constituyen verdaderos pecados graves no sólo el abandono completo, sino también el descuido de aspectos importantes de la educación. En la valoración moral de la tarea educativa reviste un papel de primer orden, su ejemplo de vida. Los padres deben mirar a sus hijos como a hijos de Dios y respetarlos como a personas humanas. Han de educar a sus hijos en el cumplimiento de la ley de Dios, mostrándose ellos mismos obedientes a la voluntad del Padre del Cielo. Y en el 2.223 es una grave responsabilidad para los padres dar buenos ejemplos a sus hijos. Sabiendo reconocer ante sus hijos sus propios defectos, se hacen más aptos para guiarlos y corregirlos. San José María Escribá, en Es Cristo que pasa, en el número 77, dice 16.3.2 El amor paterno y materno en la base de la tarea educativa. La generación del hijo tiene lugar a través del acto conyugal, expresión de amor entre los esposos. De la misma forma, su educación debe nacer y estar vivificada por el amor. Se dice en la Familiaris Consorcio número 36. El elemento más radical que determina el deber educativo de los padres es el amor paterno y materno que encuentran en la acción educativa su realización, al hacer pleno y perfecto el servicio a la vida. El amor de los padres se transforma de fuente en alma y, por consiguiente, en norma, que inspira y guía toda la acción educativa concreta, enriqueciéndola con los valores de dulzura, constancia, bondad, servicio, desinterés, espíritu y sacrificio, que son el fruto más precioso del amor. Y dice nuevamente San José María Escrivá que los niños vean en sus padres un ejemplo de entrega, de amor sincero, de ayuda mutua, de comprensión y que las pequeñeces de la vida diaria no les oculten la realidad de un cariño que es capaz de superar cualquier cosa. Que el amor paterno y materno es la fuente, el alma y la norma de la tarea educativa significa que debe estar orientada al bien del Hijo y este bien debe dictar el justo equilibrio entre condescendencia y firmeza. Dice San Pablo en Colosenses 3, versículo 21 Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que se vuelvan apocados. También la excesiva indulgencia, que no corrige los defectos de los hijos, puede causar un daño notable y constituir, por eso, una grave falta contra el amor hacia la prole. 16.3.3 Los contenidos fundamentales de la educación de los hijos Se dice en Gravissimus Educaciones 1a La verdadera educación se propone en la formación de la persona humana en orden a su fin último y al bien de las sociedades, de las que el hombre es miembro y en cuyas responsabilidades participará cuando llegue a ser adulto. No se puede descuidar ni el desarrollo físico, ni el moral, ni el intelectual de los hijos. En la Lumen Gentium 11b se dice En esta especie de iglesia doméstica, la familia, los padres deben ser para sus hijos los primeros predicadores de la fe mediante la palabra y el ejemplo. Juan Pablo II explica en los familiares consorcios distintos aspectos de esa educación. Educación en el desprendimiento, para adoptar un estilo de vida austero y sencillo. Educación en el sentido de la justicia y más aún del amor a los demás. Educación sexual, que es educación para el amor como don de sí mismo. Educación intelectual y moral para conducir a los hijos a la madurez de quien sabe usar responsablemente de su libertad. Ellos son quienes deben decidir sobre su profesión y su estado de vida. Confróntese el Catecismo de la Iglesia Católica, el número 2230. Y termina diciendo la gravissimus educacionis 1b. Hay que prepararlos, además, para la participación en la vida social, de forma que, bien instruidos con los medios necesarios y oportunos, puedan participar activamente en los diversos grupos de la sociedad humana, estén dispuestos para el diálogo con los otros y presten su fructuosa colaboración gustosamente a la consecución del bien común. La Familiaris Consorcio, número 37, dice La familia es la primera y fundamental escuela de socialidad. Como comunidad de amor, encuentra en el don de sí misma la ley que la rige y hace crecer. El don de sí, que inspira el amor mutuo de los esposos, se pone como modelo y norma del don de sí que debe haber en las relaciones entre hermanos y hermanas y entre las diversas generaciones que conviven en la familia. La comunión y la participación vivida cotidianamente en la casa, en los momentos de alegría y de dificultad, representa la pedagogía más concreta y eficaz para la inserción activa, responsable y fecunda de los hijos en el horizonte más amplio de la sociedad. Gracias. 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 Gracias.